Bueno, vamos aquí a seguir con la sesión 6.5, vamos a estudiar gráficas de otras funciones trigonométricas. Vamos a comenzar con la gráfica de tangente. Siempre que esté trabajando con una función, apunte todo lo que sabe de ella. Lo primero que sabemos es que tangente también se puede definir como seno de x sobre coseno de x. Y entonces sabemos que no puede ser el denominador cero, por lo tanto, buscamos que coseno de x es cero, y coseno es cero cuando x es pi medio. ¿Ok? 3 pi medio. Pero también, si vamos hacia el otro lado, ¿verdad? También se puede ver como menos pi medio. Si viajamos al revés de las manecillas del reloj, ¿ok? Si vamos al revés de las manecillas del reloj, perdón, aquí sería 3 pi medio. Y su ángulo de referencia, ¿verdad? Sería menos pi medio, porque viene en contra de las manecillas del reloj. Ya entonces tenemos nosotros un problema aquí, porque van a haber divisiones por cero. Y esas divisiones por cero van a ser asíntotas verticales. Ahora, otra cosa que sabíamos también. Nosotros ya sabemos que tangente es impar. ¿Qué significa que tangente sea impar? Quiere decir que ella tiene reflejo con respecto a la línea y igual a x. O sea, que si cuando hagamos la gráfica, si tiramos una línea aquí y igual a x, ella se va a reflejar con respecto a ella. Así que vamos ahora a tratar de hacer la gráfica de tangente con la información que tenemos. Ok. Vamos aquí. Volvemos. Queremos hacer la gráfica de y igual a tangente de x. Entonces ya sabemos y para conveniencia, no para más nada, por conveniencia, vamos a escoger aquí las asíntotas que sean menos pi medio y pi medio. Y este va a ser nuestro único ciclo que vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a hacer un solo ciclo. Y aquí vamos a anotar algo más importante. Si usted se fija esa distancia, pi quiere decir que tangente tiene un periodo de pi, su distancia. O sea, repite cada pi. Ahora, no hay que hacer demasiadas cosas. Volvemos y repasamos. Tangente. Hemos dicho de x que es seno de x sobre coseno de x. Y ya sabemos que tiene unas asíntotas verticales en menos pi medio y pi medio. Ah, pues quiere decir aquí que ya se va para abajo o para arriba. Y eso lo sabemos bien fácil. Vamos a ver lo siguiente. ¿Verdad? ¿Quién es este? Si vamos al círculo unitario, como hicimos ahorita, pues ese es el cuarto cuadrante porque esto es menos pi medio. Quiere decir que es el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante es positivo y negativo. Y este de aquí es el primer cuadrante que es positivo y positivo. Por lo tanto, los valores aquí son negativos. Quiere decir que se tiene que ir para acá. Y los valores de aquí son positivos, se tiene que ir para arriba. Así que estamos a la ley de nada de hacer la gráfica porque yo vengo y digo ¿Cuándo seno es cero? Pues seno es cero. Seno de x, seno de x, perdón. Seno de x es igual a cero cuando x sea cero pi. Y así, por lo tanto, cuando sea cero, ella es cero. Ya tengo un primer punto importante aquí. Es este. Segundo, que lo hemos dicho mucho en todos los videos, y es que seno y coseno valen lo mismo en pi cuarto. Ah, pues si valen lo mismo en pi cuarto, quiere decir que cuando esto sea aquí pi cuarto, ella vale uno. Y cuando sea menos pi cuarto, vale negativo uno. ¿Por qué? Porque si usted, vamos a repasar, seno de pi cuarto es raíz de dos sobre dos y coseno de pi cuarto es raíz de dos sobre dos. Divide raíz de dos sobre dos sobre raíz de dos sobre dos y te da uno. Por lo tanto, vamos a poner aquí para conveniencia. Vamos a poner aquí un uno por aquí y un uno uno por aquí, negativo uno. Y listo. Cuando dibujemos ahora, yo sé que cuando sea menos pi cuarto, vale uno. Y cuando sea pi cuarto, negativo uno, menos aquí un menos. O sea, menos pi cuarto, negativo uno, cuando es pi cuarto es uno. Y ahora vamos a hacer uso, ¿verdad? Para no tener que dibujar tanto, de que ella es simétrica. O sea, que si yo tiro la línea aquí, este lado tiene que ser el reflejo de este. Por lo tanto, serve si dibujamos de esta manera así. Se ve clarito que son simétricas. Ahora vamos a generar la parte de arriba, para que quede más pegadita como esta. Me quedó bien. Así. Aquí más o menos. Y entonces si usted tira la línea por aquí, mírala ahí. ¿Estamos? Es simétrica. Si usted la corta y la pega, quedan una aquí encima de la otra. Esta queda aquí. El otro lado, que voy a borrarla ahora. Quedan así. Por lo tanto, esa es la gráfica de tangente. ¿Y qué hemos aprendido aquí? Pues hemos aprendido que tangente es una gráfica que es simétrica a la línea, a la línea identidad de Y igual a X. ¿Verdad? Y esa es la de estas. Y eso sería todo. Vamos a pasar a nuestra. Y ahora, otra cosa bien importante antes de seguir. Ya hemos descubierto que ella tiene dos asíntotas. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a estar resolviendo las siguientes ecuaciones cuando sea tangente. ¿Estamos? Tenemos que resolver bx menos c cuando es tangente, que va a ser igual a menos pi medio. Y eso nos va a dar esta asíntota de aquí. Y vamos a resolver bx menos c igual a pi medio. Y nos va a dar esta asíntota de acá. ¿Estamos? Eso es bien, bien importante. Lo que hacíamos con seno y coseno, ahora lo vamos a hacer con tangente. Lo único que es seno y coseno lo igualamos nosotros a 0 y 2pi. Ahora lo igualamos a pi medio, menos pi medio, perdón, y pi medio. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a hacer otra gráfica de tangente aquí. Vamos a presumir que yo les digo a ustedes, ¿verdad? Hacer la gráfica de Y igual a tangente de x medio o de x entre 2. Pues comenzamos con lo que le acabo de explicar al final. Vamos a igualar x medio. Lo vamos a igualar a menos pi medio. Por lo tanto, multiplicamos y me queda menos pi. Y vamos a igualar x medio a pi medio. Y multiplicamos y me da pi. Y esta distancia es 2pi. Quiere decir que ahora ese periodo es de 2pi. Y tenemos una fórmula para el periodo de tangente. El periodo de tangente es pi sobre b. Por lo tanto, como es un medio, usted va a hacer aquí que esto es pi sobre un medio. El recíproco 2 medio es 2. Y el 2pi, que es la distancia que tienes de menos pi a pi. Por lo tanto, hacer esta gráfica no vamos a estar nosotros estar haciendo, cada vez que hagamos una gráfica, una tabla de valores, porque entonces eso no cumple con lo que hemos aprendido aquí. ¿Estamos? Eso no es lo que usted quiere. Usted quiere poder dibujar esa gráfica rápido, sin mucho trabajo. Por lo tanto, dibujamos el plano ahí. Y ahora vamos a poner por aquí pi, negativo pi. Y más o menos por aquí ponemos pi. Y entonces tiramos las asíntotas para que uno tenga una idea. Y entonces ahora usted viene y hace lo siguiente. Ya nosotros teníamos los 4 puntos en seno y coseno. Era cero pi medio pi tres pi medio y dos pi para hacer la gráfica. Pues mira ahora en tangente es menos pi medio, lo mismo pi cuarto cero cinco números que están equis distantes a la misma distancia. Pues yo puedo hacer eso porque yo digo mira, ¿cuál es la mitad? Ah, pues la mitad es cero. Ah, pues ya pasa. Ya tengo este valor. Se quedó igual. Ahora lo que era pi cuarto es la mitad de aquí hasta aquí que va a ser menos pi medio. Así que esta parte aquí es menos pi medio. Y esta parte aquí es pi medio. Y aquí ponemos uno y aquí negativo uno y recuerde que es simétrica. Por lo tanto usted con respecto a la línea ya igual a x usted pone este puntito aquí y este puntito aquí que está más o menos donde pasa la línea y entonces dibujas de esta manera. Aquí sube doblas aquí vuelve dobla y sube. Ahí está la gráfica. Y ahí tiene la gráfica de tangente igual a x medio. Ok. Si vamos a hacer la gráfica de cotangente ¿verdad? Pues bien fácil. Usamos la definición que ya sabemos. Ok. Vamos a decir aquí hacer la gráfica de y igual a cotangente de x. Ah, pues entonces volvemos a hacer lo mismo la solución. Cotangente de x ahora sería coseno sobre seno y hay que buscar donde seno es cero y seno es cero cuando x sea cero o pi y estas van a ser nuestras asíntotas y observe que coseno de x va a ser cero en pi medio que es la mitad de ellos dos. O sea, tenemos lo mismo prácticamente pero ahora estaríamos trabajando entre el cuadrante uno y dos. Ok, aquí el cuadrante uno usted tiene que ambos son positivos y en el cuadrante dos usted tiene que coseno es negativo contrario a tangente. Ok. Así que hacemos la gráfica bastante fácil aquí. Pero ahora las asíntotas son tienes cero que va a ser una asíntota cero que es una asíntota vamos a poner por aquí que este es pi medio y entonces tienes por aquí por aquí más o menos vamos a gerar ahí eso este es más o menos a la misma distancia me echa un pito más para el lado como por aquí que sea pi ah, pues entonces aquí tienes pi cuarto y aquí tienes tres pi cuarto dibujamos las asíntotas ¿por qué estoy dibujando las asíntotas en pi? porque coseno seno de pi es cero ok seno de pi es cero ok por lo tanto hay una asíntota ahí y ahora cuando coseno en pi medio es que vale cero ok son dos cosas división por cero asíntota que van a pasar en cero y en pi y ahora cuando coseno sea cero ah, pues ya pasa por pi medio ¿estamos? y ahora vamos a buscar en pi cuarto ah, pero es que cero y coseno en pi cuarto valen lo mismo ¿verdad? y en cero y coseno en pi cuarto como valen lo mismo vale uno pero como están en el primer cuadrante quiere decir que es positivo uno pero cuando pase a tres pi cuarto tres pi cuarto está aquí por si usted se lo olvidó este ángulo aquí es tres pi cuarto está en el cuadrante dos negativo entre positivo es negativo o sea que vale menos uno y es como si fuera la misma gráfica de tangente simplemente ¿verdad? las rodaste y tiene un reflejo o sea que la dibujas hacia abajo así la cortas por aquí y la bajas y ya está ¿estamos? voy a ponerle aquí esta grafiquita bien perdón vamos a poner esta grafiquita bien chévere aquí para que ustedes la vean que sabe que no puse la otra pero esta por lo menos este vamos por aquí estoy aquí rapidito ok la vamos a mover aquí vamos a buscar aquí donde está movemos y la agrandamos para que ustedes la vean ahí está más o menos ok y esa es la gráfica esa es la gráfica muy bien otra gráfica que podemos hacer y esta la vamos a hacer como como conocimiento general son la gráfica de secante y cosecante yo solamente voy a hacer la gráfica de vamos a hacer secante ok vamos a hacer una sola la otra es lo mismo hacer la gráfica de y igual secante de x pues comenzamos con lo mismo con la definición y es que y igual a secante de x es 1 sobre coseno de x y entonces lo que vamos a hacer nosotros para porque lo que estamos aprendiendo a hacer esta gráfica vamos a dibujar coseno recuerden los ceros que son los más importantes vamos a dibujar coseno y entonces vamos a poner por aquí 1 y por aquí vamos a poner negativo 1 entonces lo que hacen es que ponen así como que 2 pi la mitad pi la mitad 3 pi medio y la mitad pi medio estoy dibujando coseno ok estoy dibujando coseno o sea que coseno de 0 es 1 cuando es pi medio es 0 cuando es pi es menos 1 cuando es 3 pi medio es 0 cuando es 2 pi es 1 verdad y ahora esto puedo dibujar mejor porque tengo una una tabla mejor ahora y no me va a quedar tan feo y así es más o menos así ok más dobladita vamos a arreglarlo un poquito más porque creo que puedo hacerla mejor por aquí algo así ok y ahora que problemas tenemos vamos a marcar los problemas aquí los problemas son los ceros estos ceros van a ser asíntotas porque vas a dividir por cero por lo tanto aquí vamos a tener asíntotas una línea para arriba y una línea para abajo así y una línea para arriba yo pongo la grafiquita bien chévere y ahora que pasa que si usted extiende esto ya sigue por aquí y va a bajar y vuelve por aquí y así ok y lo mismo por aquí ya baja por aquí y sigue ah pues que quiere decir que todos los que tengan cero van a ser van a ver asíntotas y esta gráfica es bien fácil si usted hace esto que estoy haciendo aquí ahora si usted hace esto que yo estoy haciendo es bien fácil ok por aquí no tiene que hacer las todas vamos a dejar estas nada más estas que están aquí que son cero es suficiente mire lo que pasa ahora lo que pasa ahora es que aquí vale 1 y aquí vale 1 y aquí vale menos 1 y así aquí vale menos 1 y aquí vale menos 1 por lo tanto voy a subir un poquito para que se vea si yo voy a hacer la gráfica de cotangente pues en estos puntos que estoy dibujando aquí que vale 1 ella vale lo mismo porque es 1 sobre 1 1 sobre 1 y 1 sobre 1 y 1 sobre menos 1 vale menos 1 por lo tanto la gráfica de ella ya que hay una asíntota sale así son como parecen parábolas vamos a tratar de mejorar esta aquí y aquí tienes otra parabolita aquí y aquí tienes otra y así sucesivamente vamos a pegar la gráfica como es para que usted la pueda ver y entonces va a tener intersexto perdón no tiene intersexto va a tener no tiene intersexto dije intersexto pero no tiene bueno toca el eje ok lo que quise decir es que tiene asíntotas ok vamos a pegarla por aquí vamos por aquí para que se vea bien entonces vamos a moverla y ahora la agrandamos usted la pueda ver es más o menos lo que yo intenté dibujar ok más o menos lo que yo intenté dibujar si es cosecante pues uno sobre cero entonces donde ella vale uno que va a ser aquí en pi medio pues entonces ahí va a pasar cosecante nosotros dibujamos secante que es donde valga uno en coseno que es en cero y en pi ella va a pasar de ahí están las parabolitas más o menos parecen como unas parabolas más agresivas y esa sería la gráfica de secante o cosecante ok en estos ejercicios aplica lo mismo que aprendimos ok lo mismo las mismas las mismas situaciones en estos casos tendríamos que buscar donde están las asíntotas e igualamos a cero y eso es todo ok eso es todo lo que uno hace en estos ejercicios ok ya con esto tenemos toda la parte de la 6.5 porque abajo de este va a haber un video que dice funciones gráficas de funciones amortiguadas con esto acabamos esta parte tengan todos buen día